Mirá, tratamos de traducir y en forma reducida cómo son los lanzamientos. Tenemos prácticamente ocho. Creo que, como dije adentro, es la primera vez en la vida en 40 años de profesión que me toca hacer tremenda cantidad. Por lo general las compañías, las empresas, acotan el nivel de lanzamiento, lo hacen en forma estratégica, pero nuestra filosofía de trabajo es realmente generar una autocompetencia interna, o sea, mejorándonos nosotros en nuestra forma de trabajo, pero también se traduce en la presentación de nuevos equipos, de nuevas herramientas. Así que eso va acompañado. Primero, que sean herramientas más eficientes que los modelos anteriores, que la prestación de cada una haga realmente un salto competitivo en la parte operativa, o sea, generando un beneficio directo y bien marcado para el usuario, para el interesado. Y estamos entrando también en una nueva era, en todo lo que tiene que ver con conectividad, agricultura de precisión, nueva forma de lectura y de aplicación a la parte productiva. Así que nos compromete día a día a estar musculando y ejercitando nuestro metier. En esa innovación y presentación del producto también aparecen alianzas estratégicas por parte de Yomel. Sí, es una de las características que tiene nuestra empresa. Nosotros tenemos alianzas estratégicas con nuestros proveedores. En este caso tenemos dos de origen italiano y otra de origen austríaco. Con la firma, las italianas son Mascar y Chicoria, y para la que es de Austria, la firma PB. Así que hemos colaborado en forma directa con los nuevos prototipos, con los nuevos lanzamientos, y hemos abastecido realmente con información concreta, datos de campo, armando los dossiers y los resultados de los test. Bien, dentro de estos lanzamientos, ¿qué segmentos de las máquinas que provee al mercado argentino y latinoamericano Yomel están lanzándose? Básicamente nosotros tenemos una definición, por lo menos para los próximos, si te diría 7 años, la familia de producto de lo que comprende enificación. Ahí presentamos dos versiones de roto enfadadora, una con balanza, que es la primera a nivel mundial, que para nosotros es un orgullo, para lo que es la República Argentina, haber trascendido con un proyecto de esta categoría, que ya fue premiado y certificado en la Feria de AIMA en Boloña. Luego, ese es un trabajo en conjunto con la firma HUC, con Mascar, que es nuestro proveedor de la roto enfadadora, y bueno, y la parte de lo que es la idea y el desarrollo y el concepto es el aporte de Yomel, con las mediciones correspondientes a campo y los ajustes, eso lo estamos haciendo con la empresa HUC. Luego, también dentro de lo que es la línea de roto enfadadora, presentamos como herramienta premium una roto enfadadora, con una configuración diferenciada a las restos, rodado, cantidad de correas, cuchillas, en el tema del roto cúter, y con conectividad Isobus. Y después, eso con la gente de Mascar y con la gente de Chicoria, que es nuestra proveedora de todo lo que es la línea enfadadora, terminamos los test a la par, porque se estaban haciendo en Europa, y nosotros acá, para la enfadadora de carga central. Así que, los resultados, como vos escuchaste en la charla, fueron óptimos, prácticamente estamos en el 90% de rendimiento de la máquina a full, a tope, otorgando un producto de muy ágil trabajo, pero también muy regular a la hora de medición del fardo.